que nos han traído también una comida muy especial del pueblo del Ballesteros y de Munera, porque, buenos días, Sergio. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Porque Encarna y Carmen nos van a hablar, atención, ¿qué tienes ahí en la cocina, Sergio? Al loro santo lo que tenemos hoy, mira. Pasa, pasa para acá. Vamos a ver, ¿qué nos han traído? Mira. Los embutidos, porque esto es típico del pueblo. Esto es un embutido de una fábrica del Ballesteros, que se llama El Conchil, y está que tiene mucha gente trabajando, y para toda España reparten. Para toda España, o sea, toda España come los embutidos del Ballesteros, que estamos viendo aquí, pues eso, chorizo, todo. Son los cereales manchegos, Emilio. Los cereales manchegos. Los que se comen hoy viernes. Hoy que fiendes, hemos aprovechado. Y Carmen, ¿este postre qué es? Estos son bizcochos, y esto es lo típico del Ballesteros, que el día 25 de abril... A ver, vamos a inclinarlo, vamos a inclinarlo así. El 25 de abril, ¿no? Para que lo vean todos, sí. Se llevan al campo. El 25 de abril, se lleva la gente, salen en grupos, igual que en España, en La Mona, en muchos pueblos, el Ballesteros, el 25 de abril, el día de San Marcos. Para espantar al diablo. Eso decía la gente, la gente de antes decía, vamos a espantar al diablo. Bueno, pues, ¿qué os parece si mientras Sergio empieza a contarnos la receta que voy a hacer hoy, a presentarnos los ingredientes, que nosotros repartamos esto, ¿no? Entre nuestro público, venga. Claro que sí. Me voy por allá, Sergio. Que se jardin todos, Emilio, ¿eh? Venga. Que se hinche la comida. Poneros bien, ¿eh? Repartirlo bien. Bueno, nos vamos a hacer una cosa, Emilio, súper sencilla. Fíjate la cosa tan sencilla que no vamos a hacer. Hoy mucha gente no tiene la costumbre de comer carne y como mucha gente no tiene esa costumbre, pues, efectivamente, lo que no vamos a hacer es darle carne. Y fijaros qué ingredientes tan básicos, tan básicos. Acelgas, porque nos vamos a hacer un bacalao con acelgas, unas acelgas, un manojito que tengo aquí, la más de interesante. Un poquito de tomate casero, frito, que tenemos aquí. Ajitos. Tenemos aquí unos pocos ajos. Unas setas que teníamos de una vez que nos trajo Juli, no sé si acordaréis, y lo que he hecho ha sido confitarlas y las tenía de guardar. Y un poquillo de bacalao. ¿Y qué nos vamos a hacer con esto? Emilio, hoy se está perdiendo la clase porque ha dicho que hoy el bacalao que no la al sube. Fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a coger una acelguilla de estas o un par y lo que vamos a hacer es ni más ni menos que, mira, la vamos a blanquear solo un poquito, la hoja. Emilio, presta la atención a esto. Te has puesto fino, yo me he dado la impresión. Mira que traigo en la mano. Chorizo del bueno. Qué grande eres. Del conchel, del ballestero. Pues mira, qué sencillo. Las acelgas, fíjate lo que he hecho con las acelgas. Meterlas un segundín, solo, porque vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Hoy hay que comer más ligerito. Porque, claro, decías que hoy es viernes de cuaresma. Claro, y mucha gente tiene la costumbre. Ay, viernes de cuaresma y me acabo de comer un chorizo. Pero bueno, porque estás en la promoción. Estás en la promoción, Emilio. Tú no tienes pecado ninguno. Ay, madre, aquí dando ejemplo. Venga. Y mira lo que nos vamos a currar aquí. Con las acelgas, fíjate lo que estamos haciendo, ¿lo ves? Hemos envuelto en la acelga, que la he metido un segundo nada más, y la vamos a poner aquí. Vamos a hacer nada más que uno, pero tómate tú otro para que lo veas. Un rollito de... Sí. Eso se hace mucho en la cocina. Yo te lo pongo así para que no te manchen las manos demasiado. Y lo que haces es envolverlo, ajústalo, y voy a preparar un poquito de papel luego para que te limpien las manos. ¿Y esto lo ponemos aquí encima? Lo vamos a poner ahí al vapor. Eso es. ¿Vale? Como el bacalao ya tiene sal, eso lo vamos a dejar ahí, que se vaya haciendo. Fíjate que ha sido muy sencillo envolver la acelga, el bacalao, y lo dejamos ahí. Vapor. Hasta yo lo puedo hacer. Cero grasa. Cero grasa. Hombre, Emilio, por Dios, si tú ya eres un maquinón. Ahora que me voy de viaje y ya te dejo yo, me he destruido. Me he destruido, te he dejado. Ahora que te vas a Perú, ¿no, era? Me voy a Perú un poquito. A Perú. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí siempre me ha gustado el viajar. Eso siempre me ha gustado. Y aquí lo que vamos a hacer, un poquito de ajo, no le vamos a echar nada. Fíjate nada más que estas setas que se vayan haciendo ahí sin aceite y sin nada porque quiero que se deshidraten y la vamos a poner. Y luego le vamos a poner eso ahí un poquito de tomate mientras se va haciendo. Pero estaba pensando yo, te vas a quedar aquí solo. Tú no me comes bien, Emilio. No, te como bien. No me comes bien. No me alimento bien. Siempre haces lo mismo, No, has comido, no, es que hoy no he comido porque tal. Mira, como yo sé que tienes que venir todos los días al cole, te hemos preparado la mochi. Tus bolis, Emilio, que no te falten. Aquí tienes los bolis. ¿Y el tupperware o qué? Bueno, tu hilillo, tus caramelos, para que... ¿Vale? Que siempre te pasa, sabes que la voz la pierdes. Aquí tienes los estos. Que no te olvides de nada, ¿vale? Eso por la noche te lo pones para no te olvides nada. ¿Has preparado el set de supervivencia? El set de supervivencia. Y dentro tienes la libretilla. Ay, y le contengo la libretilla. Oye, y... Te he dejado, te he dejado en el congelador tres kilos de albóndigas con tomate para que te las vayas descongelando por los días, para que te lleves aquí el tupper. Y aquí un poquillo para que te lo vayas poniendo, Emilio. A ver, que yo estaba... Es cuaresma, no podemos comer de todo, pero te he preparado... Pero bueno... Un poquito, un poquito, tú sabes, ¿no? ¡Madre mía! Pero ¿y este bodegón maravilloso? Tus morcillejas con tus huevos para que te hagas tus guisotes. Tus pepinillos para cuando vengas del cole. Y esto lo congelo todo, ¿no? Y lo voy usando día a día. Esto lo vas congelando y tú lo vas comiendo poco. Los langostinillos, por si te viene una visita. Señores del pueblo, hay que tener langostinos siempre en el congelador. Te viene una visita, descongelas un poco y con una cervecilla lo tienes arreglado. Pero bueno, vaya bodegón, Sergio. Tomates, chuletones, de todo un poquito. Queso, huevos, pepinillos, de todo. La mochila. Y la mochila de supervivencia. Tienes absolutamente todo. Y fíjate que mientras estamos cascando, bueno, todas estas cosas tú sabes bien que hay que comprarlas. Claro. ¿Cuál es el vehículo más ecológico que conoces? Juli. Efectivamente. Pero aparte de Juli, que es el vehículo... Juli es la que nos compra siempre ecológicamente. Y si tú tuvieras que ir a un sitio y no te quisieras contaminar, ¿dónde irías? Directamente al campo. Sí, pero ¿en qué? ¿En qué? ¿Cómo te trabajas al campo? En tractor. Hasta eso, Juli, nos da un ejemplo. Juli, se coge y se va en el motor Cirilo. Apunta. Apúntate en rato. Muy buenos días, Sergio. Aquí me encuentro haciéndome con mi amigo Cirilo, que la verdad es que no me hace mucho caso. Hoy nos vamos los dos juntos a hacerte la compra. Así es que vamos a ver si llegamos a nuestro destino. Vamos, Cirilo. Que llegamos tarde. Antes de salir hay que equipar a Cirilo. De eso se encarga Nacho, su dueño. Hoy queremos, Nacho, rendir un homenaje a estos animales que han acompañado tanto al hombre durante toda la vida. Pues sí. ¿Verdad que sí? Vamos a... Por lo menos que duren muchísimos años. Cirilo, ¿cuántos años tienes? Un abrazo. 17, casi 18. ¿Eso para un burro es mucha edad? ¿Qué habrá? Mitad de la vida. Cirilo, que nos vamos a ir de compra los dos. Bueno, Sergio, pues nosotros nos vamos. Nos ponemos en marcha. Camino del campo. ¡Vamos, Cirilo! ¡Vale! Se llama Cirilo. Cirilo, rilo, rilo, cirilo, rilo, a la subida. Cirilo, se fatiga. Se fatiga. Se fatiga y no puede caminar. Cirilo, rilo, rilo, cirilo, rilo, a. Iremos ahora a un invernadero y nada, pues a ver qué nos da la... La tierra. La tierra y bueno, vamos a ver qué nos ofrece. ¡Oh, Cirilo! Voy. Fíjate, freno de mano puesto. Toma. Esto sí que es. Esto sí que está bien. Bueno, fíjate, Sergio, llegamos a la huerta de un hortelano que tiene unos productos de primera categoría. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vaya acelgas, ¿eh? Sí, sí. Estas son acelgas de... Acelgas, tiernecitas y de primera calidad. Vaya rábano, Sergio, que te voy a llevar, ¿eh? Calidad suprema. Le voy a dar un rábano a Cirilo, ¿eh? Qué pobrecito está esperando. Cirílabo. Márbico mío. ¡Ay! ¡Ay! He cogido los productos de la huerta de Boliche, nos vamos a la tienda de Barrabás. Que un burro sea como antiguamente el que trae del campo. Ya tendría que ser todo así, porque con tanta contaminación tendría que ser todo a base de burros, otra vez. Nos ahorramos conforme está la gasolina. Lo traemos fresco, nos da el aire mientras que vamos en el carro. Yo creo que esto hay que instalarlo, ¿eh? Yo creo que esto tenía que haber no uno, sino doscientos. Escucha, Esperanza, que yo creo que la solución es que nos compremos un burro y nos dejemos de tonterías. Eso digo yo. La lleva sexta la señora Martina, que me la encargó ayer, y ella ya me la ha pagado y todo. Dejamos a nuestro frutero atendiendo a sus clientas y continuamos la ruta. A ver, Martina. Muy buena. ¿Qué cesta más linda? Muy padre. Al humor de Cirilo. ¿Qué tal está? Muy bien. Se la dejo por aquí. Muy bien. Martina adora a Cirilo, siempre le guarda el pan duro y le hace bufandas y gorros de lana para que no pase frío. Entrañable, noble y más que fiel así es Cirilo, un burro de los que ya quedan pocos. Bueno, Sergio, espectadores, yo prosigo mi camino con mi amigo Cirilo, buscando otros territorios que conquistar. Muchas gracias por todo. ¡Vamos, Cirilo! ¡Anda que no! Eso sí que se llama de la tierra a la cocina, ¿eh? Directamente. Y guapisma del toque arregla ahí vaya en su... Si es que parecía, estábamos diciendo que parecía... ¿Ustedes se acuerdan de la casa de la pradera? De Laura Ingalls. Ingalls. Qué buena era Laura Ingalls. Nuestra Juli en ese carruaje con el burro. Si es que parecía Laura. Michael el padre, qué bueno. Michael Landon era el bicharraco. Dice Cristina, pues el pinganillo. Y vosotros Michael Landon, hombre, de Santos tenemos poco nosotros, ¿verdad? Y de Landon poco yo. Bueno, esto ya está, ¿no? Fíjate que eso ya está, ¿eh? No hemos tardado naíta. Naíta de nada. Y entonces lo que hacemos es ponernos, fíjate, las setas que las teníamos... ¿Estás? ¿Aquí ya ves que fue Julia por setas? Bueno, pues las que nos sobraron las confitamos y las tenía aquí. Con el tomatito lo vamos a poner debajo. ¿Vale? Un poquito solo. Y fíjate que ya cogí el sabor de ajo, pero como no le he puesto aceite, si te fijas, no se queda graso. Si le hubieras puesto aceite para saltear las setas, se te hubiera quedado y hay gente que no le mola. Y fíjate el pintaco que tiene esto, Pedro. Ahí. Fíjate el bacalao que se ha quedado con las acelgas. Eso está que te inclinas ahora mismo. No es lo mismo coger las acelgas y ponerte un tiesto de acelgas porque a mucha gente a lo mejor no le mola, pero así te lo pones con el bacalaito, te lo comes y tiene el toquecito de la acelga y el rollito del bacalao. Y eso ahora mismo está allá impresionante. ¿Cómo lo ponemos, Emilio? ¿Para arriba o así? ¿Así? Así, ¿no? Y ahí lo vemos. Fíjate cómo sale el juguito del bacalao que está recién hechito y que no se nos pasa. Se me está haciendo tol la boca agua. Y ahora un chorrito de aceite de Campos de Toledo. Un poquito de chorrito de aceite de este high class que tenemos aquí. Y fíjate qué pedazo de plataco. Y ya tenemos el plataco. ¡Alipio! Vamos. Me voy a ir de viaje, pero he aprendido mucho de ti, muchísimo. Bueno, Sergio, yo estos últimos días siempre te estaba regalando un refrán, ¿verdad? Venga. Pues hoy te voy a regalar, ¿sabes qué? ¿El qué? Un abrazo. Porque, ¿sabes? Tú eres gran cocinero, pero eres mejor persona, amigo. Qué grande. Sí, señor. Bueno. Gracias, tío. Oye, mándame postales de Perú. Te los mandaré con las llamas y con sus montes y sus gorros y sus cosas. Emilio, grande. Gracias, amigo. Bueno, nos venimos para la mesa de salud, Alipio, que hoy tenemos que revisar